Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a hablar sobre otro sistema de reparto de frenada, pero que no es un reparto de frenada mecánico. Sería un reparto de frenada ejecutado por el piloto. Es el hecho de contar con dos pedales de freno, uno para el circuito delantero y otro para el circuito trasero. Como siempre, volvemos a las bicicletas. Cuando tú vas bajando con tu bicicleta de carretera, por la carretera, en la mano izquierda llevas el freno delantero y en la mano derecha el freno trasero. Tú cuando llegas a una horquilla en un puerto de montaña, frenas muy fuerte con los dos frenos y a medida que vas decelerando, que vas frenando, vas notando que la rueda trasera empieza a perder agarre. Tienes que aflojar la presión del freno trasero mientras que mantienes la presión del freno delantero. De esta manera, hasta que llegas a la pice de la curva, sueltas los dos frenos y sigues. Si te das cuenta, estás realizando un reparto de frenada que no es 70-30 ni 60-40. Es variable. Tú al inicio empiezas 50-50 y tú mismo vas aflojando el freno trasero, apretando el freno delantero y vas cambiando del 50-50, no sé, al 70-30. Y tú mismo vas calculando la necesidad de frenada en cada momento y la vas ajustando. En los coches de inercia, como no tenemos motor, nos sobra espacio en los pies. No tenemos más que el pedal de freno. No es ninguna tontería y más de un piloto lo ha probado. El hecho de utilizar dos pedales, uno para frenos delanteros y otro para frenos traseros. Tiene la ventaja teórica de que lograrías mejorar tus frenadas porque repartirías siempre la intensidad de frenada óptima entre los dos ejes. Y además tiene otra ventaja que es que podrías corregir el carácter sobrevirador o subvirador de la carrilana en mitad de una curva. Ya vimos en los capítulos de pilotaje, sabéis que hay unos videotutoriales, treinta y tantos capítulos sobre pilotaje de coches de inercia. Os recomiendo que le echéis un vistazo. Hay varios capítulos que hablan de esto, del sobreviraje y del subviraje y cómo influye la frenada en ellos. Cuando tú tomas una curva frenando, si se te, entre comillas, se te va el culo, estás sobrevirando, lo que necesitas es aumentar la frenada en el eje delantero, disminuir la frenada en el eje trasero. Introducirás subviraje y corregirás este sobreviraje. Y lo contrario, si tú entras a una arquilla muy fuerte y no eres capaz de trazarla, ves que te vas de morros, te vas de morros, lo que tienes que hacer es aflojar el freno delantero y apretar el freno trasero para introducir sobreviraje. Esto instintivamente lo hacemos con la bicicleta. Si vas con la bici de montaña bajando por una pista y no entras, si frenas mucho con el freno trasero, derrapa la rueda trasera y colocas la bicicleta. ¿Son todo ventajas? Hombre, todo ventajas no. Primero, aumentamos un poquito la complejidad técnica. Segundo, aumentamos un poco la complejidad de pilotaje. Ahora ya tienes que estar pendiente no solamente de un pedal de freno, sino de dos. Tienes que entrenarlo. Tienes que entrenarlo con cierto tiempo y acostumbrarte a que en cualquier momento tienes que estar realizando tú este reparto de frenada óptimo de una manera prácticamente inconsciente. No puedes andar pensando en cada momento cómo vas a frenar. Otro inconveniente, el pie izquierdo generalmente está bastante poco entrenado a frenar. No lo hagas en una cartera abierta, pero si tú coges un coche de turismo y se te ocurre intentar frenar con el pie izquierdo, le vas a pegar una pata al freno que vas a parar en seco. No lo hagas en carretera abierta porque te dará el de atrás. Tenemos muy poquita sensibilidad, no estamos acostumbrados a frenar con el pie izquierdo. Necesitas un tiempo de aclimatación para entrenar a tener una respuesta adecuada con el pie izquierdo y con el pie derecho. Y un último detalle a tener en cuenta, piensa que ahora todos los ratios de desmultiplicación hidráulica y mecánica que hemos pensado, ahora no tienes un pie empujando, tienes dos. Tienes el doble de fuerza disponible. Por eso la desmultiplicación debería de ser la mitad en cada uno de estos circuitos porque, claro, piensa que un pie va a frenar dos ruedas, no un pie va a frenar cuatro ruedas. Por eso dispones del doble de fuerza. Tenlo en cuenta a la hora de calcular tus ratios de desmultiplicación en el sistema de frenada. Nos vemos en el próximo capítulo.